La Delegación Municipal de Deportes ha presentado el Programa de Deporte en Edad Escolar para el presente curso, en un encuentro en el que han estado presentes representantes de los centros educativos y de las AMPAs, una iniciativa que presenta este año novedades y en el que se invertirá más de 95.000 euros a los que hay que sumar los 3.000 de la línea de subvenciones que se destina a los participantes de las actividades que se realizan fuera de horario escolar. El Programa de Deporte en Edad Escolar se desarrollará a partir del 6 de noviembre en tres líneas de trabajo claramente diferenciadas. Por un lado, campañas para centros de enseñanza, por otro lado, competiciones de larga duración y finalmente, actividades puntuables. Este año se apuesta por actividades como Junior Training para secundaria, por una competición de larga duración de balonmano y dar continuidad a las actividades de fútbol y pádel de larga duración. Y comenzamos el curso escolar, hace bien poquito comenzamos el curso escolar y bueno, desde el ayuntamiento en las distintas áreas nos ponemos pues a la carga y en servicio de la comunidad educativa y a hacer la puesta a punto para que todos nuestros peques inician ese curso escolar con todas las garantías, ¿no? De la delegación de obra, en ese mantenimiento de los colegios y que todo esté en perfecto estado de revista. La delegación de educación, por supuesto, con esa interlocución permanente con la comunidad educativa, es decir, de todas las áreas de seguridad, de tráfico, todo el gobierno se vuelca en algo tan importante como es el inicio del curso escolar y que pues todos aquellos nuestros pequeños, nuestras pequeñas, realicen esa vuelta al cole con toda normalidad. Y una parte importante también es el área de deporte, ¿no? Como digo, desde el gobierno una acción transversal, nos volcamos con la comunidad educativa y con nuestros chicos y nuestras chicas, al fin y al cabo es el bien yo creo que más preciado que tiene cualquier sociedad y que hay que preservar. En este caso nos trae aquí la presentación del programa de deporte en edad escolar. No es el primer año afortunadamente ni será el último, pero no nos cansamos de repetir un par de ideas fundamentales. Creo que ya nadie discute la importancia del deporte en nuestro día a día, en la sociedad y lo que supone, ¿no? Por los valores que representa y por el beneficio directo, directo que tiene en el cuerpo físicamente, mentalmente, es decir, eso yo creo que nadie lo discute y en Chiclana somos abanderados y tenemos muy claro lo que supone el deporte en nuestro día a día, por la cantidad de actividades y la inversión que este gobierno se empeña a hacer en deporte. Y como digo, el deporte en edad escolar es un programa fundamental, donde este año desplegamos con una amplia programación, con una inversión también potente, que ronda los 100.000 euros, 100.000 euros de compromiso deportivo y educativo que este gobierno pone en marcha y desarrolla en nuestros distintos centros. Y como digo, desde el convencimiento de que el deporte y la educación, como en este caso, tienen que ir de la mano, que hacemos un despliegue desde el área deportiva con nuestros grandes profesionales para que esos centros educativos tengan una programación variada, para que los niños y niñas desde bien pequeñitos vayan tomando esos hábitos saludables y lo hacemos también de la mano de la comunidad educativa. Ahora nos vamos a reunir con todos ellos, se les va a exponer la programación, está abierta a su gerencia, por supuesto, yo creo que es fundamental. Y este gobierno también es otra la seña de identidad, ¿no? Esa colaboración, esa cogobernanza, ese escuchar a los distintos colectivos y la comunidad educativa tiene mucho que decir. Los escuchamos, los atendemos, les explicamos la programación y yo creo que es un ejercicio de transparencia y, como digo, de cogobernanza, ¿no? Así que nada, de enhorabuena que un curso más, así que a esa apuesta importante de deporte en edad escolar y solo desear que, bueno, que la comunidad educativa, las AMPA, las FLAMPA, pues sean conscientes también de ese esfuerzo que hace este gobierno, que hace la ciudad, para que, como digo, llevar la importancia de los hábitos deportivos a todos los centros educativos de Chiclaro, ¿no? La oferta deportiva que hoy se ha presentado es una oferta abierta a sugerencias, a mejoras y a cambios. La delegación de deportes está al servicio de la comunidad deportiva escolar para cualquier cosa que necesite. Ejemplo de ello son las 21 colaboraciones que la delegación ha mantenido con distintos centros locales mediante préstamo de material o cesión de instalaciones para actividades de diversa índole.